Buenos días, hermanos en Cristo y María. Nos ponemos de pie para hacer la oración de la etapa de la sinodalidad. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, dejama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que como iglesia sinodal, en comunión, participación y misión, desde las pequeñas comunidades, anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe. San José. San Juan Diego. Beato Carlos Manuel. Nos podemos sentar. Seguimos practicando el lema del CAM6. América con la fuerza del espíritu. Américas con la fuerza del espíritu. Américas con la fuerza del espíritu. Américas con la fuerza del espíritu. Intenciones de la misa. Milagro González Colón. Intención hermana y sobrinos. Luis Antonio Géllez Cortés. Intención Carmen María Santiago. Teresa Vega Miranda. Intención su hijo Carlos. Olinda y Damián. Intención sus hijos. Ana Santiago Colón. Gené Santiago Malavé. Intención familia Malavé Santiago. El profeta Elías, en la primera lectura. de la liturgia de hoy, encuentra a Dios. No en el huracán o en el tegemoto. Tampoco en el fuego. Sino en la agradable y suave brisa. En la calma. Si queremos encontrarnos con Dios. Debemos alejarnos del bullicio. De los contratiempos. De los disturbios que encontramos a nuestro alrededor todos los días. Debemos sacar tiempo para estar a solas con Dios. En el silencio. En la calma. En la soledad. Así estaremos entonces preparados para cuando venga la tormenta y podamos perseverar a través de ella hasta encontrarnos con Jesús que camina a nuestro encuentro sobre las aguas. Preparemos nuestros corazones para recibir este mensaje de paz. Cantemos todos el himno de entrada. De pie, por favor. Que alegría es venir a la casa de Dios. Que alegría es participar del pan de Dios. Que alegría es participar del pan de Dios. Que alegría es participar del pan de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, nosotros los invitados a este gran banquete del Señor, nos reconocemos pecadores ante nuestro Dios y humildemente pedimos de Él su perdón. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, los hombres que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra A los hombres que ama al Señor Te alabamos Te bendecimos Te damos gracias Señor Tú eres nuestro Padre Dios del cielo omnipotente Te adoramos Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra A los hombres que ama al Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra A los hombres que ama al Señor Tú eres el podero Te quitas el pecado En piedra de vosotros Señor Solo tú eres santo En la gloria de Dios Padre Solo tú Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra A los hombres que ama al Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra A los hombres que ama al Señor Oremos Dios todopoderoso y eterno A quien movido por el Espíritu Santo A quien movido por el Espíritu Santo Nos animamos a llamar Padre Confirma en nuestros corazones La condición de hijos tuyos Para que podamos entrar en la herencia Que nos has prometido Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días Cuando Elías llegó a Oreb El monte de Dios Se metió en una cueva Donde pasó la noche El Señor le dijo Sal y ponte de pie En el monte ante el Señor El Señor va a pasar Vino un huracán tan violento Que hacía temblar las montañas Y hacía trizas las peñas Delante del Señor Pero el Señor No estaba en el viento Después del viento Vino un terremoto Pero el Señor No estaba en el terremoto Después del terremoto Vino un fuego Vino un fuego Pero el Señor No estaba en el fuego Después del fuego Se oyó una brisa tenue Al sentirla Elías se tapó el rostro con el manto Salió afuera Y se quedó de pie Y se quedó de pie A la entrada de la cueva Palabra de Dios Palabra de Dios Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación La misericordia La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante él La salvación seguirá sus pasos Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Les hablo con toda verdad en Cristo Mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo Me asegura que no miento Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón Pues por el bien de mis hermanos Los de mi raza según la carne Quisiera incluso ser excluido de la compañía de Cristo Ellos descienden de Israel Fueron adoptados como hijos Tienen la presencia de Dios La alianza, la ley, el culto y las promesas Suyos son los patriarcas De quienes según la carne nació el Mesías El que está por encima de todo Dios bendito por los siglos Amén Palabra de Dios Amén Dios bendito por los siglos Amén 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 Aleluya, aleluya, con sus lindas palabras que le a todos salva. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a su Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir la gente, Jesús subió al monte a solas a orar. Llegada la noche, estaba allí, solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Y los de la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y queridos hermanos, el Evangelio del Señor en esta mañana nos presenta un detalle muy importante de la persona de Jesús. Dice que Él, después de despedir a la gente, subió a la montaña solo a orar y pasó toda la noche en oración. Toda la noche en oración. Es decir que para Jesús la oración era muy importante. Y es que en la oración es donde podemos nosotros tener esa intimidad con Dios. Mientras más oramos, más conocemos de Dios y más Dios se nos revela a nosotros. Y es por medio de la oración donde entonces yo recibo la fuerza para soportar cualquier prueba que el Señor ponga en mi camino. Por medio de la oración, el Señor está presente en nuestra vida y nosotros nos ponemos ante su presencia para así desarrollar esa relación de padre a hijo o de amigos. Mientras más conocemos. Mientras más conocemos a la persona, más estrecha se hace la amistad. Y eso sucede en la oración. Mientras más oramos, más estrecha se hace nuestra relación con Dios. Y para Jesús esos momentos de oración eran bien importantes. Y no solamente los vemos en el Evangelio de hoy, sino que se repite varias veces en los Evangelios. Cuando Jesús se apartaba de la gente para ir solo a orar. Esto nos dice entonces y nos da la oportunidad de evaluar nuestra vida de oración. ¿Qué tan importante para nosotros es la oración? Primero tenemos que ver entonces, mis hermanos, el momento que nosotros utilizamos para orar. Jesús le gustaba ir de noche solo a orar, muy de mañana, pasando toda la noche. ¿Cuál es el momento que más nos da fruto a nosotros para la oración? El momento más conveniente del día para orar. Hay muchas personas que yo conozco que se levantan bien temprano para orar. A las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana. Yo no, yo no puedo. A esa hora yo no puedo. A esa hora es cuando viene el sueño más bueno, ¿verdad? Pero hay personas que les gusta esa hora porque es un momento en que nada los puede distraer. Y se pueden concentrar en esa oración. No hay ruido, no hay nada que los pueda sacar de esa concentración. Que los pueda distraer. Para mí, el momento más oportuno para orar es por la tarde. Cuando la gente piensa que estoy cogiendo la siesta. Yo no tomo siesta. Pero sí utilizo esa tarde para orar. Cuando ya ha terminado el trabajo de la oficina por la mañana. Cuando ya la gente está saliendo de los trabajos. En ese momento es cuando me gusta venir aquí a la iglesia solito. A caminar entre los bancos haciendo mi oración. Es cuando mejor me siento. Y cuando más puedo dedicarle a ese Dios. Porque en verdad necesito estrechar más los lazos de mi relación con Dios. Hay personas que oran por la noche. Hay personas que oran a mitad de mañana. Diferentes personas. ¿Cuál es el momento más oportuno para orar? Y todos tenemos que escoger un momento. Y ese momento utilizarlo todos los días. Para hacer nuestra oración en ese momento. Cuando es más beneficioso para mí. En mi vida espiritual. Es algo que tenemos que hacer siempre. Todos los días. Y cuando lo hacemos todos los días. Se va convirtiendo entonces en un hábito. Un hábito bueno. Que cuando no lo hago. Entonces me hace falta. Y eso es lo que tenemos que buscar primero. El momento del día para hacer nuestra oración. La primera lectura de hoy nos habla de que Elías estaba buscando a Dios. Y no lo encontró en el huracán. No lo encontró en el terremoto. No lo encontró en el fuego. Pero sí lo encontró en el susurro de una brisa suave. En la calma. Y lo encontró cuando Él estaba solo en esa cueva. Y nosotros tenemos que buscar entonces ese lugar para nosotros hacer nuestra oración. Muchas veces utilizamos cuando venimos a la iglesia y oramos. Es el mejor sitio para orar en la iglesia. Pero a veces tenemos nuestro rinconcito en nuestro hogar. A veces lo hacemos en el carro camino al trabajo. A veces lo hacemos caminando por la calle. Donde quiera que sea. Pero tiene que ser un lugar que sea provechoso para mí. Un lugar donde yo me pueda concentrar. Y no puedo estar dentro del murmullo de la gente. El murmullo del mundo. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Y el ruido no me ayuda a concentrarme en la oración. Y tengo que buscar ese momento quizás a solas. Pero la gente como que le tiene miedo a estar solo. Estamos en la casa solos y de momento pues tenemos que prender la televisión. Y aunque no la esté viendo, pero el ruido me acompaña. Cuando nos metemos en el carro lo primero que hacemos es encender el radio. Porque el ruido nos acompaña. Y es como si estuviésemos en compañía de otras personas. Ahora, ¿por qué no mejor apagarlo y en el silencio escuchar entonces a Dios que me habla? Porque lo de oración no es tanto hablarle a Dios. Lo más importante es escucharle a Él. ¿Y cómo puedo escuchar a Dios en el ruido que me rodea? Sino más bien en el silencio. Hoy día el mundo está congestionado, contaminado con ruido. Donde quiera que vamos. Vemos a estos carros con esas bocinas. Esa gente que le gusta llamar la atención por medio del ruido. Que empiecen a economizar para los audífonos porque se van a quedar sordos. Eso nos hace daño. No solamente físicamente, sino que también nos hace daño en nuestra vida espiritual. Porque es en esa brisa suave, en ese silencio, en esa solitud de la cueva donde podemos encontrarnos con Dios y hablar con Él. Ese es lo que tenemos que buscar para nuestra vida de oración. Y eso es lo que nos va a traer a nosotros beneficio. Porque es lo que también buscaba Jesús. El momento a solas y el lugar a solas con Dios. Y una vez nosotros tenemos esa oración, tenemos que evaluar también la fe con la que oramos. Porque a veces oramos, pero sin fe. Y pedimos cosas que quizás ni nos hacen bien a nosotros. Y la fe es tan importante porque es en la fe donde yo veo la presencia de Dios y siento su presencia. Sin fe no vamos a tener esa experiencia de Dios. Pedro le faltó la fe en ese momento en que se acercaba caminando sobre las aguas a Jesús. Tan pronto sintió, perdió la concentración, perdió el contacto con Jesús, empezó a hundirse. Y por eso el Señor le echa en cara su falta de fe. ¿Por qué dudaste? Y nosotros también a veces dudamos de la fe que tenemos en Dios. Dudamos si Dios nos puede ayudar en algo. Y sin embargo, el que tiene fe puede mover montañas. Nos lo ha dicho el Señor Jesús. En nuestra oración, mis hermanos, tenemos que orar por los demás. San Pablo en la segunda lectura de hoy, dice que tiene un gran dolor, una gran tristeza en su corazón. Porque el pueblo judío a quien Jesús vino, a quien Dios lo envió, a ese pueblo que Dios escogió de su heredad, de su propiedad, a ese pueblo que recibió la alianza, que recibió la ley, a ese pueblo que el Señor le hablaba a través de los profetas. Ese pueblo rechazó el Evangelio. Y a Pablo le duele que ese pueblo escogido de Dios se pierda. Y nosotros conocemos muchas personas que no oran, que no rezan. Personas de nuestra familia que no vienen a misa y que viven una vida apartada de Dios por completo. Por esas personas tenemos que rezar nosotros. Porque nosotros somos responsables de su salvación. San Alfonso María de Aligorio lo ponía bien sencillo. San Alfonso decía, el que ora se salva, el que no ora se condena. Y esas personas corren el riesgo de condenarse si no oran. Y por eso nosotros tenemos que rezar por esas personas. Personas que conocemos y que esas personas que no conocemos. Pero que de nosotros depende su salvación. Y lo poco que nosotros podamos hacer por ellos, seguramente Dios nos lo va a agradecer. Ese es el problema que nosotros tenemos. Desarrollar una vida de oración. Buscando entonces el momento del día para hacerlo. El lugar del día. El lugar que podamos. Y buscar ese silencio para estar a solas con el Señor. Rezando no solamente por nosotros, sino por los demás. Porque solamente así nos salvaremos nosotros. Y ayudaremos a otros a que lleguen también a la salvación. El Señor es el maestro de la oración. Aprendamos entonces de Él. Que Dios les bendiga. Amén. Proclamemos ahora todos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Cree en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Cree en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Por la Iglesia, para que como Elías recupere sus fuerzas y prosiga con ánimo el camino emprendido hasta llegar a la casa del Padre, juguemos al Señor. Por los que tienen miedo, los que vacilan en su fe, para que recobremos la confianza en Jesús, juguemos al Señor. Por los que viven tiempos difíciles o atraviesan pruebas de fe, para que nunca quiten su vista de la persona de Jesús, juguemos al Señor. Por un aumento en las vocaciones religiosas y sacerdotales, para que siempre contemos con su ayuda, cuando tengamos que cargar nuestras cruces pesadas, juguemos al Señor. Por nosotros, para que no seamos como el Pedro del Evangelio de hoy, que dudó y siempre podamos tener fe en Jesús, juguemos al Señor. Y juguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, Señor, esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renueva a Él. Límpiame y sálvame. Esto que te doy, mi vida es Señor, es amor, también es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renueva a Él. Oremos todos mis hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia, y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Amén. Murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los colos celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo, 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 Dios del Universo. santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así con maría la hermosa madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos siguiendo el ejemplo del señor jesús en la oración podemos ahora rezar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haya sed voluntad en la tierra como en el cielo dando soy nuestro padre cada día que todas nuestras ofensas como también nosotros celebramos a los que nos ofenden no querés caer la tentación y líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad y que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes nos damos todos una señal de paz оронar i i narcuta o el mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, 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 cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, 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 cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, 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 convertilos y cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena Señor, Señor. 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 Señor, 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 Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Dios, Jesús, Él dien a cant Metremhave y a tu m route, LEafон, Señor, Señor, luunto de las have you sure montele maíz $100,005,002,003,00, 07,006,003,002,003,003,003,003,001,005, featuring el mensaje, ''Major,加 Int instead,كون strands'' Recuerda adquirir al visitante, nuestra prensa católica. Obtiene valiosa información. Proclama matrimonial. José Cleofe Mercado con Juanita Díaz Figueroa. Mi hermano Santo Tomás de Aquino nos decía que el estudio fortalece la fe. Es decir que recomiendo grandemente los niveles de catequesis, niveles de formación que comenzamos próximamente en el mes de septiembre. Es bueno conocer de nuestra fe y estos niveles de formación nos ayudan a fortalecer ese conocimiento y a la misma vez nuestra fe. El primer nivel quizás es el más difícil porque es de todo el día. Por la mañana Biblia y por la tarde Metodología. Pero después de eso los niveles son solamente por la mañana y una vez al mes. O sea que no es mucho sacrificio, pero sí mucho beneficio. Así que se los recomiendo. Que el Señor esté con ustedes. Y que Dios Todopoderoso les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos todos en la paz del Señor. Démoslo gracias a Dios. Señor, 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 gracias. que damos, por esta misa que hemos celebrado, tu cuerpo y sangre que hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmado, te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.